A todos nos ha pasado. Cuando está listo para cerrar sesión en su cuenta de Apple Eats, olvida la contraseña. Sabemos que puede ser una situación bastante frustrante. Este es el canal de Tenorser, y estamos aquí para ayudarle. En el vídeo de hoy, voy a mostrarle tres formas sencillas de eliminar su Apple Eats en su iPhone sin perder datos. El método 1 explica cómo eliminar su Apple Eats desde ajustes. Y el método 2 lo elimina de la App Store, pero no afecta a iCloud. Si le falta tiempo, puede pasar directamente al método 3, que le permite borrar eficazmente todas las cuentas de Apple Eats de su dispositivo. Pues empecemos ahora mismo. Método 1. Eliminar Apple Eats en la configuración del iPhone. Primero abre su cuenta de Apple Eats en ajustes. Deslícese hasta el final de la página. Haga clic directamente en la opción contraseña olvidada. Para que pueda recuperar, verificar y cambiar la contraseña de su Apple Eats, con solo ingresar la contraseña de su dispositivo. Si no puede recuperar la contraseña, vaya a Configuración. Abre su cuenta de Apple Eats en ajustes. Haga un clic en Inicio de sesión y seguridad. Aquí puede cambiar la contraseña de su Apple Eats. Si su dispositivo no tiene configurada una contraseña de pantalla de bloqueo, deberá realizar una verificación en dos pasos para realizar el cambio. Método 2. Eliminar Apple Eats de la App Store. El método siguiente le permite cambiar su Apple Eats y descargar aplicaciones, sin tener que salir de su cuenta de Apple Eats en ajustes. Hay dos maneras de afrontar esta situación. Primero, debe abrir su cuenta de Apple Eats en configuración. Luego seleccione Contenido y compras. Desde aquí, puede cerrar sesión en su cuenta de Apple Eats en la App Store. Por supuesto, también podemos hacerlo sin operar en ajustes. Primero necesita abrir la App Store. Y haga clic en su avatar en la esquina superior derecha de la interfaz. Ahora, deslice hacia abajo la interfaz hasta llegar al fondo. Aquí también le sirve la opción para cerrar sesión en su cuenta de Apple Eats. Luego, puede iniciar sesión en otra cuenta y descargar las aplicaciones que quiera. Así es como eliminar su cuenta de Apple Eats en la App Store. Recomiendo encarecidamente el siguiente método, ya que no requiere que cambie ninguna contraseña. Bien, vayamos al método 3. Eliminar Apple Eats sin perder datos. Este método eliminará el Apple Eats con la nueva función actualizada de Tenorser 4UKEY. Y no se perderán datos. El uso de 4UKEY es solo unos sencillos pasos. Y no requiere que se verifique su número de teléfono ni que se haga una copia de seguridad de los datos. Puede conseguirlo siguiendo el enlace de las instrucciones del vídeo. Ahora conecte su dispositivo al ordenador. Haga clic en Confiar cuando el dispositivo aparezca a cuadro de confianza. A continuación, puede ejecutar Tenorser 4UKEY en su ordenador. Una vez que se abra, seleccione Eliminar Eats de Apple. Elija Salir de Apple Eats. Haga clic a Comenzar a eliminar. Tiene que esperar un momento aquí. Ahora haga clic en Comenzar Jailbreak. Después de leer las precauciones, haga clic en Comenzar la instalación. Después de esperar un rato. Ingrese una cuenta y contraseña para un AID de Apple que ya tenga y conozca la contraseña. 4UKEY enviará un código de verificación al número de teléfono móvil asociado con esta cuenta. Después de completar, haga clic en Confirmar. Una vez cargado, haga clic en Ver tutorial. Ahora, abre la configuración. Haga clic en General. Haga clic en VPN y Gestión de dispositivos. Haga clic en App del desarrollador. Seleccione Confiacer en el desarrollador. Luego, abra la aplicación Dopamine en su escritorio. Seleccione Jailbreak. Elija el gestor de paquetes Sileo. Complete el Jailbreak después del reinicio automático. Espere un minuto para que se genere Sileo en el escritorio. Algunos dispositivos pueden requerir que establezca un nombre de usuario y una contraseña en la terminal durante el proceso de Jailbreak. Por favor, ingrese uno. Tiene que esperar un momento aquí. Ahora, abra Sileo en su escritorio. Haga clic en Buscar. Ingrese Open SSH. Haga clic en Open SSH. Haga clic en Obtener. Haga clic en Añadir a la cola. Haga clic en Confiar. Todavía necesita esperar un tiempo. Una vez instalado. Conecte su dispositivo a la computadora para remover el Apple ID. Bien, ahora todos los ajustes están hechos. Su cuenta de Apple ID también ha sido eliminada. Pero todos sus datos están todavía allí. Puede iniciar sesión en una nueva cuenta para utilizar el servicio completo. Estas son todas las formas de eliminar el Apple ID. Gracias por ver. Esperamos sinceramente que los métodos del vídeo le resulten útiles. Si le ha gustado este vídeo, denos un like y suscríbase a nuestro canal. Si usted tiene preguntas sobre otros temas relacionados con Apple, no duden en dejarlas en la sección de comentarios. Las responderemos todas. Gracias de nuevo por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.